Por casi una década, TVP ha llevado un regalo de alegría a los niños que habitan en zonas vulnerables como parte de una empresa socialmente responsable que busca fomentar los valores de solidaridad y donación hacia los más necesitados. En esta ocasión se busca beneficiar a por lo menos 500 niños que habitan en la zona de invasión San Antonio, esto en la periferia de Mazatlán, llevándoles juguetes, diversión y ahora como novedad, cobijas y suéteres. Este año no son solo juguetes, también son sábanas, suéteres para niños y pretendemos llevar un espectáculo también, la tradicional rosca y chocolate para todos los niños y esperamos que sea un éxito como todos los años lo hemos tenido. Hemos visitado zonas muy necesitadas y es muy satisfactorio poder alegrar un poquito la vida de todos estos niños y de todas estas familias. Para lograr la meta, una vez más se lanza la invitación a la población en general para que se sumen a regalo de alegría. Pueden donar juguetes nuevos o seminuevos en buen estado, así como también sábanas o cobijas y suéteres. Pueden llevar juguetes, de preferencia que no usen pilas, pueden ser nuevos o seminuevos y cobijas y suéteres para niños. Los centros de acopio autorizados en la campaña son las instalaciones de TVP, las gasolineras Gaspasa y Populauto Mazatlán. Los donativos se están recibiendo a partir de este martes 10 de diciembre hasta el próximo 2 de enero del 2020. El evento tendrá lugar el día domingo 5 de enero en la Invasión San Antonio. Con imágenes y edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.